Un reciente informe del Banco Mundial aproyecta un crecimiento de la economía global del 4% en 2021. En el caso de Nicaragua, estima un 1%. Sin embargo, el economista Luis Murillo estima que habrá de crecimiento de 0.5% al 1%. Recordemos que el Banco Mundial tiene perspectivas de acuerdo a diferentes niveles. A nivel global o mundial estableció un 4%, sin embargo, a nivel regional, de América Latina, no más de un 2.53%. En el caso de Nicaragua, el Banco Mundial es bastante cauteloso y establece una tasa de crecimiento entre el medio y el 1%. Yo, en lo particular, creo que la economía nicaragüense va a decrecer entre 1 y 1.5%. Esto significa que ya no vamos a tener el impacto que tuvimos el año pasado, que decrecimos casi un 5%, como producto de que hay ahora mayor cantidad de recursos, 1.300 millones de dólares. Las remesas familiares están fluyendo y estamos en año electoral. Sin embargo, la recesión económica va a seguir y lo más duro va a ser el próximo año, porque va a ser un año de ajuste con el gobierno que quede, sea este u otro. Murillo refiere que el crecimiento económico pasa por una serie de mecanismos que debe aplicar el gobierno, incluyendo un acuerdo político. Porque ya hay algunos países que están reactivándose. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, sectores económicos castigados, como el turismo, la construcción, no se le mira a perspectiva de una mejoría. Más bien, nosotros tenemos la posibilidad de entrar al grupo de descalificación financiera con Moody's y que los recursos comiencen a dejar de fluir acá a Nicaragua. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.